En el Día de la Afrocolombianidad, revisamos el panorama de estas poblaciones en Antioquia para conocer sus posibilidades de acceso y oportunidades. En Medellín, durante esta semana, distintas expresiones artísticas entregaron un mensaje de unión de etnias y multiculturalidad. En el Urabá antioqueño, la mayoría de comunidades afrocolombianas habitan zonas rurales. Aseguran que las posibilidades de acceso a municipios como Vigía del Fuerte y Morindó son limitadas. Miramos también que en el nordeste y bajo cauca, que es una región ganadera, minera y que tiene muchas opciones de desarrollo, las comunidades negras que habitan en estas regiones están también muy marginadas porque no tienen acceso ni a los grandes créditos que da el Estado. Según ello, pese a las leyes y a la época actual, aún son rechazados en términos de educación y empleo. Todavía existe el racismo en Colombia y sé porque tuve la experiencia en una organización que ayudaba a estas empleadas del servicio doméstico, que hace mucho tiempo desapareció, se llamaba Corporación de Negritudes de Antioquia. A pesar del nombre, mucha gente llamaba a que le recomendáramos una empleada del servicio doméstico y decía, pero que no sea negra. Aunque en el Valle de Aburrá hay un número importante de población afro, en su mayoría son desplazados. La iniciativa es hablar de multiculturalidad y unión de etnias. Porque creemos que somos unos solos. Estamos en Colombia y en Colombia tenemos muchas etnias. No solo somos afro, blancos, mestidos, sino que somos ya un conjunto. Las comunidades afro piden una inclusión real y un nuevo concepto de igualdad.